Ya estamos, ¿qué tal seguidores de Ciudad al Día? Estamos aquí, hoy tenemos un espacio de entrevistas, vamos a conversar con Susana de Freitas, ella es la vicepresidenta de Servicios Estratégicos de Comunicaciones y Marketing de Nestlé Ecuador, un tema muy importante sobre una campaña que están realizando que pues ya ella nos dará a conocer. Bienvenida Susana. Muchísimas gracias Karen y a todos tus radioescuchas, gracias por el espacio y por siempre permitirnos a través de este medio contarle a los consumidores ecuatorianos de las buenas noticias que tenemos en Nestlé. Claro que sí, nos comentaban antes de hacer la entrevista que existe, bueno hace un mes lanzaron una nueva campaña de Nestlé, hay un tema que se podría decir que está en tendencia esta parte de la nutrición que es algo muy importante, siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca con el surgimiento de nuevas enfermedades, creo que las personas están más cerca de ellos y pues que no pues más importante que siempre estar bien alimentados y es por esto pues que Nestlé ha sacado una nueva propuesta que se llama Nestlé, más de lo que tú crees. Susana coméntanos un poquito de qué trata esta nueva campaña. Así es Karen, nosotros hace un mes aproximadamente hicimos el lanzamiento de esta campaña, pero antes de contarte de la campaña me gustaría darles un poco de información de dónde sale y tú bien lo mencionaste, todo el tema de salud y de comer bien, pues yo creo que todos siempre lo hemos tenido digamos como en las metas diarias de todos los días, sin embargo, después de una pandemia tan fuerte que tuvimos, realmente nosotros vimos que ya, o sea, toda la acción del tema de comida y de well-being y de bienestar cambió de una acción, o sea, de un sentido, de un querer a una acción más bien. Nosotros hicimos el año pasado varios estudios, contactamos en promedio más o menos mil consumidores en el Ecuador, en toda la geografía nacional, precisamente para entender este tema de tendencia, este tema de consumo que estaban buscando y de ahí sale nuestra campaña, Nésteles Más de lo que tú crees, que principalmente busca comunicar al consumidor ecuatoriano todos esos beneficios nutricionales que nuestro amplio portafolio de productos tiene. Beneficios como sin saborizantes, sin colorantes, libras de gluten, que son beneficios que ya los productos tienen, que a lo mejor nosotros no hemos sido tan claros comunicándolo y que hoy el consumidor ecuatoriano está buscando. De hecho, de estos estudios que les comento, el 95% de los consumidores ecuatorianos comentan que sus actos de compra están cambiando precisamente buscando productos que otorguen esos beneficios nutricionales para toda la familia. Entonces, por eso nace Nésteles Más de lo que tú crees. Nosotros somos, tenemos, como ustedes saben, productos en todo el portafolio en las diferentes categorías, por mencionarles algunas, por supuesto, el portafolio de lácteos, toda la parte culinaria con Magui, tenemos obviamente café, todo y cada uno de nuestros productos tiene beneficios nutricionales para entregar al consumidor ecuatoriano. Entonces, esta plataforma brinda esa oportunidad y de una manera súper diferente, muy colorida, muy alegre, de comunicar todos esos beneficios que nuestro portafolio tiene. Y otro tema súper importante es que va a ser la plataforma también para lanzar productos nuevos. La innovación es parte del corazón y el ADN de Nestlé y así como hay beneficios nutricionales que el consumidor ecuatoriano ya está buscando, también hay nuevas tendencias de consumo. Hay gente que ha cambiado su forma de consumir y de alimentarse, vemos que ahorita hay muchos más veganos, personas que buscan alimentación libre de gluten y nosotros entendiendo esas tendencias a través de los estudios que les conté, también la plataforma de Nestlé es más de lo que tú crees, va a ser la base para entregar esos productos nuevos para el consumidor y estamos ya fuertemente trabajando en eso. Entonces, es muy amplia, es muy concreta de lo que realmente queremos entregar, pero importante resaltar que es una forma diferente de hablar. O sea, creo que ahorita que estamos volviendo todos a la normalidad, o sea, queremos tener mucha vitalidad, necesitamos tener positivismo en la forma en la que vivimos y nosotros como Nestlé lo entendimos por eso que cuando ve también la campaña es completamente diferente, es alegre, es muy colorida, los protagonistas son nuestros productos y de nuevo, está enmarcada en lo que es la misión de Nestlé Ecuador que es entregar, obviamente, salud, bienestar y mejorar al futuro o aportar al futuro saludable de las familias ecuatorianas. El consumidor. Pero antes de esto, me imagino que también hicieron un análisis de los productos con nutricionistas, con especialistas en estos temas, ¿verdad? Sí, tal cual. Te cuento que nosotros aquí dentro del departamento tenemos un equipo de nutricionistas que trabajan siempre en pro, no solo del desarrollo de productos, sino también dentro de nuestro propósito está ayudar a todos los consumidores, y esto a nivel de Nestlé global, porque no es solo un tema de alimentación, hay que tener estilos de vida saludable, que significa obviamente manejo de porciones, que significa hacer ejercicio, tener una vida no sedentaria. Entonces, con este equipo de nutricionistas y también con el apoyo de este mismo equipo a nivel global, que están en Suiza, logramos nosotros hacer todo el análisis del portafolio y como les menciono, o sea, todo y cada uno de los productos de nuestro portafolio tienen beneficios nutricionales. Ellos trabajaron con eso, tenemos todas las certificaciones, y una vez ya teniendo obviamente todo eso en mano, ahorita el tema es comuniquemoslo. Y por eso es que sale Nestlé, es más de lo que tú crees, es como bandera de campaña para comunicar de nuevo todos esos beneficios que hoy cada uno de nosotros está buscando, que nuestros productos ya lo tienen, pero que no necesariamente lo hemos comunicado bien. De hecho, van a ver en los empaques, estamos haciendo una renovación completa para listar ahí en la parte del frente y en la parte de atrás, todo y cada uno de los beneficios que nuestros productos tienen. La palabra nutrición o que son productos naturales y todo esto, ¿no? Y se asustan, muchos dicen, no, a mí no me gusta eso, yo prefiero comer alto en grasa, alto en azúcar, alto en sal. ¿Cómo se ha estado trabajando para que no haya como que un cambio rotundo, sino es que igual se tenga esa perseverancia del producto, o sea, que tenga su mismo sabor y todo lo demás? Es súper importante, ¿sabes? Porque creo que ahorita y cada día más somos muy demandantes y nosotros queremos tener estilos de vida saludables que de alguna manera nos ayuden a la preservación de salud y demás, pero por ningún motivo queremos sacrificar sabor. Y es importante que sepan que todo lo que nosotros hemos estado trabajando en el portafolio actual no se ha hecho un solo cambio en las recetas. Quiere decir que todos esos productos que hoy entran a sus lugares y que han entrado a sus lugares por más de los 75 años que tenemos en el Ecuador son exactamente los mismos. Lo único que estamos haciendo es comunicando de una forma mucho más clara en medios de comunicación, en digital, que es súper importante, y por supuesto a través de nuestros empaques, todos esos beneficios. Y todo lo que viene en futuro, que son estas plataformas nuevas, en donde sí obviamente hay un trabajo de desarrollo de productos nuevos, para nosotros es primordial el sabor. O sea, no queremos entregar un producto, por poner un ejemplo libre de gluten, que cuando llega a la casa la gente diga, bueno, la verdad no me convence y no me lo puedo comer. Nosotros entregamos las dos cosas, o sea, el sabor, pero también la nutrición. Entonces es importante aclararlo, no hemos hecho ningún solo cambio en nuestros productos, o sea, son los productos de siempre, que siempre han tenido estos beneficios y que ahorita la oportunidad más grande es que todo el ecuatoriano sepa todo lo que estamos brindando en términos de beneficios nutricionales. ¿Aplicando para todos los productos que tiene Nestlé o solo se van a basar en ciertos productos? Porque estaba revisando ayer que igual se están enfocando bastante en la parte de educación. Hablamos del lunch que llevan los niños. Por ejemplo, veía del, se me olvidó ahorita el nombre, pero hay una bebida que es el yoguyogu, me parece que es de Nestlé, que es súper rico, y bueno, este llevan los niños y todo lo demás, a veces a clases. Yo lo llevaba a la universidad porque es delicioso, pero no han existido cambios, o quizás sí, porque sobre todo para llevar los niños hay algunos nutricionistas que dicen, no, es que tiene muchos colorantes, gluten y todo lo demás. Quizás hay una reducción o no. No, no hay ningún ajuste en las recetas. El caso, por ejemplo, de yoguyogu es súper importante, porque como bien tú dices, es un producto súper emblemático, delicioso. El consumo de yogur en el Ecuador es súper fuerte, y lo único que hicimos en ese producto específico es que le hicimos un cambio al empaque. Le pusimos un empaque mucho más, con colores más vivos, con toda la información de beneficios nutricionales, puesto bien claramente en el frente y en la parte de atrás del embalaje. Y es lo que tú dices, dicen, bueno, muchas veces, no, seguramente esto tiene colorantes, no, seguramente, no, no tiene. Y por eso, más que nosotros decirlo, y la campaña definitivamente es el foco, habla de eso, el empaque es lo que va a comunicar de manera más fehaciente todo lo que sí y que no. Entonces, no aplica solo para un producto, como te comento, todo el portafolio de Nestlé fue analizado al 100% y ya se imagina la cantidad de queyus que tenemos, realmente son bastantes. Todos tienen, obviamente hay algunos que tienen más beneficios nutricionales que otros, pero todo y cada uno de nuestros productos tienen cosas buenas que aportar a los consumidores ecuatorianos. Entonces, la invitación más bien es a que miren los embalajes, a que vean, lean muy bien las etiquetas, ahí va a estar todo, pero también no nos quedamos ahí, tenemos también una fase de educación, estamos yendo a las universidades, estamos en presencia en diferentes eventos especiales con nuestras nutricionistas precisamente para dar esta información y si quieren saber de incluso también cómo pueden tener en tipo de receta, tenemos nuestra plataforma de recetas Nestlé también variada, una sección especial para estos estilos de vida, que por cierto son nuestros propios productos, pero cómo hacer por ejemplo un postre sin lactosa, el mismo arroz con leche pero sin lactosa, o libre de gluten, por poner algunos ejemplos. Entonces, la plataforma de recetas Nestlé también se alinea a esto, entonces como ven, es un tema integral, es producto, es receta, es toda la parte de educación que también estamos yendo, como les digo, a estos lugares importantes, academias y demás, dando información de lo que se tiene, de lo que nosotros tenemos, pero también cómo un estilo de vida saludable tiene que ser complementado, no solamente con la comida, porque obviamente necesitamos actividad física, no es solamente nosotros, los niños también necesitan, ahorita las nocheras el mayor reto para las mamás es, cómo hago una comida balanceada sin que el niño se aburra, porque todavía las escuelas no dejan que les llevar comida, entonces, y cómo realmente logro que tenga una comida balanceada cuando el niño pasa casi la mitad del día afuera. Nosotros tenemos también en nuestra página una sección de Nestlé por niños saludables, y ahí hay una cantidad de recetas también para todas las mamás, que nos sentimos a veces un poco estresadas con el tema de, ya necesito, ya necesito darle algo diferente y que sea nutritivo, entonces es realmente un tema súper integral. Es importante que se aclare esto, porque al menos yo no lo sabía, siempre vemos el producto y vemos que a veces viene una receta, compramos otro y viene otra receta, pero hasta ahí nos quedamos, y no sabemos pues cuáles son los beneficios, también qué otras recetas puedo hacer, qué otras recomendaciones. Para esto, Susana, aclaramos otra vez, se puede visitar la página web de Nestlé, ¿verdad? Así es, pueden visitar nuestra página web, nosotros tenemos en Facebook, tenemos Instagram también, y para todos los amantes de la cocina que dicen bueno, chévere, pero entonces quiero ver cómo vario la comida, cómo busco opciones para los niños, quiero recetas vegetarianas, con qué productos vas a hacer, tenemos recetas Nestlé, www.recetasmestlé.com.es, ahí pueden encontrar información de todo, recetas, tenemos un blog también súper chévere, con ideas de cómo puedes ir cambiando cierto tipo de ingredientes, en función de nuevo, de tener un estilo de vida saludable, sin perder el sabor, es súper importante y con recetas súper rápidas, entonces es integral, tenemos toda la información en nuestras redes, y bueno, estamos seguros que esto realmente va a ser, nosotros queremos ser parte de este cambio, queremos estar con el consumidor, acompañándolo con estas nuevas tendencias, porque pues, hoy como les digo, más que solamente decirlo, ya pasó a la acción, y nosotros tenemos la responsabilidad con nuestras marcas de estar ahí, ayudar a tener un futuro de vida más saludable. Ahí está, para todas las mamitas, y no solamente las mamitas, también para los que son foráneos, que están lejos de sus mamás, y a veces no saben cómo preparar algo, sus mamás a veces no les responden y quieren ya preparar, pues pueden visitar la página web para ver todas las recetas, y sobre todo informarse de todos los beneficios que tienen los productos de Nestlé. Con nosotros ha estado Susana de Freitas, Vicepresidenta de Servicios Estratégicos de Comunicaciones y Marketing de Nestlé Ecuador. Gracias Susana por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Ya, ahí sí.